Soy Enrique Galindo Fentánez, soy investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM y actualmente también soy secretario de vinculación del Instituto. A la biotecnología llegué curiosamente por un camino interesante, quizás motivado desde mi niñez o mi adolescencia, cuando mi padre me regaló ese extraordinario libro que se llama Los Cazadores de Microbios y en el que relatan las aventuras y las biografías de los pioneros de la microbiología como Luis Pasteur, Robert Koch. La biotecnología es particularmente importante a mi juicio porque puede contribuir y de hecho ha demostrado que ha contribuido en la solución de los principales problemas del hombre que son la alimentación, la salud y el medio ambiente. En esos campos la biotecnología ha sido muy poderosa y ha dado ejemplos ya muy concretos de muchos productos y servicios que han contribuido a resolver problemas de salud en particular. En el agro la biotecnología ha tenido un papel fundamental en muchos aspectos, uno de ellos es el que yo he trabajado, por ejemplo, para la producción de insumos para la agricultura que sean amigables con el medio ambiente. Desarrollamos un biofungicida que permite el control de enfermedades que son ocasionadas por hongos en diferentes cultivos. Actualmente nuestro producto puede controlar cerca de 20, en 20 cultivos, tres enfermedades diferentes ocasionadas por hongos. Las patentes, sobre todo en biotecnología, son muy importantes porque le dan al investigador o digamos al dueño, al desarrollador de la tecnología, la propiedad sobre la explotación de esos procesos. Yo creo que si promovemos importantemente el desarrollo de patentes en las universidades y por investigadores universitarios, esto podría conllevar a que cuando se transfieran o cuando se licencien estas patentes se puede contribuir importantemente a la economía de una universidad con un desarrollo a través del pago de regalías. Y creo que es algo que hemos desaprovechado mucho en México y que debíamos fomentar mucho más en nuestros estudiantes y en nuestros académicos. Por ejemplo, aquí en el instituto hemos promovido la creación de empresas de lo que se llaman spin-offs de estudiantes o académicos que han logrado comercializar o pretenden comercializar algunos de los desarrollos que ellos mismos hicieron dentro de la universidad. Y esto obviamente beneficiará principalmente a la universidad porque eventualmente se le pagarán regalías por el uso de esa información. Yo tomo este premio simplemente como un representante de un equipo y de una generación que ha tenido muchas oportunidades. Yo fui, yo estudié toda mi carrera en escuelas públicas desde la primaria hasta el doctorado y creo que esto es fundamental porque le debemos y yo en particular le debo buena parte de mi carrera no solamente al Estado que me dio esta oportunidad de trabajar en centros de excelencia como el Instituto de Biotecnología y la UNAM, pero también es un reconocimiento no solamente a mi persona y a mi trabajo, que siempre es colectivo. Creo que si algún mérito he tenido ha sido simplemente el poder organizar equipos de gente muy bien preparada, muy entusiasta, que han decidido ponerse objetivos muy claros y lograr objetivos concretos con mucho trabajo, con muchas horas de trabajo. Y por supuesto esto no se hubiera podido hacer si no hubiera tenido el apoyo de mi familia y en particular de mi esposa. El Premio Nacional de Ciencias y Artes tiene la intención de promover el desarrollo cultural, científico y tecnológico del país. La UAM Coajimalpa busca integrar una comunidad de profesionales con la tarea de desarrollar, aplicar, preservar y difundir la ciencia. Por ello, el acercamiento con los premios nacionales y la comunidad estudiantil resulta fundamental. Lo que les diría a las nuevas generaciones, a los estudiantes, si quieres ser cazador de microbios, puedes ser cazador de microbios y puedes ser muy exitoso. Acércate a tus profesores, hazles caso a tus profesores las recomendaciones que les des, pero sobre todo sigue con pasión lo que quieras hacer y estoy seguro que con trabajo, dedicación y empeño se puede lograr cualquier objetivo que uno se pretenda, se ponga en la vida. En la UAM Coajimalpa, somos una comunidad académica comprometida con el desarrollo humano de la sociedad.